En una rápida intervención, los oficiales de la Fuerza Ciudadana del Sector Independencia capturaron a siete individuos acusados de haber golpeado y posteriormente privado de la libertad a tres vecinos vigilantes del Grupo Tigre, que realizaban su acostumbrada guardia en el fraccionamiento Villas del Pedregal de esta capital. Los indiciados son Rafael Luevano Avilés, de 25 años de edad, Edgar Andrés Luis Vergara, de 21 años, Jorge Eduardo Avilés Aguilar, de 18, Wilber Chávez Camacho, de 22 años, Johnny Iván García Cornejo, de 21 años, Alejandro Rivera Molina, de 20, José Aldo Villegas Mora, de 30 años de edad, a quienes se les detuvo en la esquina de la avenida La Paz y Arnulfo Ávila, de la colonia Morelos, de esta ciudad capital, lugar donde bebían alcohol mientras mantenían encerrados a los ofendidos a bordo de dos camionetas, una de ellas Ford Expedition color azul marino con placas PRS 8611 y la otra tipo Ram 2500 color acero con matrícula NL 25095. De acuerdo con la versión de los propios afectados, el hecho comenzó alrededor de las 23.45 horas del pasado martes, justo minutos después del cambio de turno en la avenida Metales del fraccionamiento Villas del Pedregal. Los agraviados mencionaron este medio de comunicación que vía radio les reportaron a sus compañeros las características de los sujetos que luego los levantarían, pues estos actuaban de manera sospechosa. También les proporcionaron a sus colegas las señas de los automotores que estos traían. De pronto, los ahora indiciados descendieron de dichas unidades y se acercaron a las víctimas, a quienes les exigieron información sobre unos autos que en momentos antes había notado en su bitácora de entrada y salida de personas. Sin embargo, los vigilantes se negaron a proporcionarle los datos confidenciales y eso molestó a los individuos, quienes supuestamente sacaron un arma de fuego para amagar a los guardias y los golpearon, privándolos posteriormente la libertad con todo y el auto que los agraviados utilizan para hacer sus patrullajes. Antes de ser sometidos, los vigilantes alertaron de que estaban en problemas y de inmediato sus compañeros pidieron el apoyo al número de emergencias. Los infractores trasladaron a los tres vecinos vigilantes del grupo Tigre hasta la colonia Morelos, justo un costado del panteón municipal, donde los dejaron dentro de las camionetas y los amenazaron con hacerles más daño si levantaban la cabeza. Consecutivamente, los hoy inculpados ingerieron bebidas embriagantes. Para ese entonces, los uniformados de la Fuerza Ciudadana y los colegas de los vecinos vigilantes ya tenían los detalles de los hechores y los automotores que empleaban, así que emprendieron un fuerte operativo para buscarlos y los localizaron al referido punto próximo al cementerio. Al ver las patrullas, los ahora investigados corrieron, pero de nada les sirvió, pues los policías de la Fuerza Ciudadana Independencia ya los tenían rodeados y los aprendieron para finalmente ponerlos a disposición de la gente del Ministerio Público en turno, quien se encargará de resolverle su situación legal. En lo que respecta a los vigilantes, estos fueron rescatados sanos y salvos. Además, presentaron la denuncia penal respectiva.